Así iniciaba el tercer y último día de First Global Challenge 2018 en la arena Ciudad de México. En los pits, algunos equipos realizaban prácticas previas antes de entrar a competencia. ¿Cómo has vivido First Global? Intensamente, sinceramente estar al lado de tantos países es una experiencia increíble. Te deja sin palabras estar acá. Mientras en las canchas, otros países festejaban su victoria. Ya se vivía la emoción de los encuentros. Todo era una fiesta. Música y recuerdos. Las partidas habían finalizado. Era momento de hacer nuevas alianzas. De 193 países, solo 48 pasaron a la siguiente ronda. México había pasado en cuarto lugar. Alistaron sus robots. Llegó el momento de la participación de la Alianza Azul, integrada por México, Hungría y Cambodia. El reto comenzó. La partida terminó. Siguieron los encuentros. El trabajo en equipo dio resultado. La Alianza de México había pasado a la siguiente fase. México compitió de nuevo. México había sido eliminado. Al final de la partida estuvimos intentando remontar. Desgraciadamente no lo pudimos. Aprendimos mucho sobre los demás equipos. Tuvimos el gran honor de ayudar al equipo de Georgia, que fue el que logró derrotarnos en esta última match. Nos sentimos satisfechos y creemos que hemos hecho un gran trabajo. Me gustó mucho conocer mucha gente. Creo que estuvo muy padre. Construimos un buen robot. Tuvimos una gran ingeniería y creo que se demostró en el campo. Y así fue. Estos jóvenes dejaron el nombre de México en alto. Y su gran trabajo, dedicación, esfuerzo y compañerismo fue reconocido. Fue outstanding supporter que se le da al equipo que es mejor, más compañerismo. Pues agradece a Fundación Azteca por este premio. Fue una experiencia que aprendimos muchas cosas y sé que nunca vamos a olvidar. Tuvimos la oportunidad de ayudar a muchos equipos y es algo que nos llevamos. Solo me queda nada más que decir gracias. Sí, fueron grandes experiencias que solo se pueden vivir en este mundial de robótica que busca romper fronteras. Se vivieron semifinales intensas. Más premios fueron entregados. México recibió la plata por el mayor galardón que entrega First Global, el premio Einstein. Pero era momento de la gran final. Y así se dio el triunfo. Alemania, Rumania y Singapur fueron los vencedores. Pero para cerrar esta gran fiesta de alianzas, de respeto, de colaboración y lucha por un mejor futuro, cerraron con un gran concierto de Black Eyed Peas. Y un gran espectáculo de drones. Así se dio por concluido First Global Challenge 2018 en la Ciudad de México. El encuentro mundial de robótica más importante de que se tenga memoria. Ana Gabriela Valderas, Azteca Noticias.